Hay información, un módulo de pregrado y bueno, pues a final de cuentas, pues hay que dar a entender qué es lo que se hace con esto de inteligencia artificial. Están con nosotros y mucho agradecemos que finalmente nos vengan a exponer exactamente de qué se trata. Los médicos Ulises Iván Pérez Sandoval, él es médico endocrinólogo, jefe de la división de pregrado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y José Rafael Vega Ramírez, jefe de la división de pregrado del Hospital Juan I. Menchaca. Los saludamos con mucho gusto y bienvenidos. Gracias. Bueno, pues sin duda uno de los temas médicos que en épocas recientes nos tienen más ocupados es justamente lo que tiene que ver con obesidad, lo que tiene que ver con diabetes, que son los grandes padecimientos y en particular en nuestro país. ¿Qué hay de novedades y qué vamos a ver en el Congreso de este año en esta materia? Muy bien. Pues primero agradecerles mucho el espacio que nos brindan para dar un poco de información acerca de nuestro módulo de pregrado en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina. Nuestro módulo va encaminado precisamente a los estudiantes de pregrado, va encaminado a los estudiantes de las licenciaturas de Medicina, Nutrición, Radiología, Enfermería, en búsqueda de brindarles las herramientas para que ellos sepan utilizar la inteligencia artificial dentro de su formación y también en una práctica médica futura. Dentro del módulo de pregrado vamos a encontrar diversas ponencias, conferencias, que el doctor Rafael Vega de hecho va a ser uno de nuestros ponentes hablando de inteligencia artificial en nefrología. Y sin duda alguna pues la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse en todos los campos realmente y en la medicina mucho más. Ya tiene tiempo que ha ido avanzando su estudio, su apoyo y pues realmente en la actualidad la utilizamos desde nuestra formación, la propia inteligencia artificial. Lo que tenemos que aprender nosotros es cómo utilizarlo de buena forma, cómo poner en práctica y utilizar esas herramientas que ya tenemos, chat GPT, por ejemplo, para cuestiones de investigación y de correcta formación. Claro. ¿Cómo se aplica, doctor Rafael, justamente en la nefrología, que además es también un tema muy importante en nuestro estado? Tenemos la región que en el mundo nos ubica como el número uno en padecimientos del riñón, ¿no? Sí, pues tiene muchísimas aplicaciones, pero algunas de las que son un poquito más sencillas de explicar, pudiera hablarles un poquito del Learning Machine, que en realidad le das datos a la computadora, lo haces aprender. Esto de los campos en los que lleva más desarrollo es en las áreas de terapias intensivas, que desarrollan algún padecimiento de falla del riñón. ¿Y por qué en las terapias intensivas? Porque es donde tenemos más datos, es donde nos pueden ofrecer monitoreos continuos de la presión, de los signos vitales, exámenes mucho más seguidos, porque precisamente son pacientes más críticos. Y con esto de escenarios que ha habido en el pasado con pacientes, conocemos sus desenlaces. Entonces le enseñas tú a la máquina qué paciente con qué características, qué desenlace va a tener. Y esto le ayuda a los pacientes nuevos que tengan características similares y cómo van teniendo el comportamiento dentro del hospital. Podemos nosotros predecir cuál paciente va a desarrollar primero una falla del riñón. Podemos desarrollar cuál paciente, prevenir, perdón, cuál paciente pudiera llegar a requerir un escenario de un hemodiálisis, por ejemplo. Entonces, todo esto te puede ayudar a que tú desde el principio ya tienes banderita roja de qué paciente es aquel que puede ser crítico, cuál necesita más atención. E incluso te puede predecir escenarios a futuro. ¿Cuál paciente va a quedar ya con una falla renal establecida y necesita la atención continua del nefrólogo? ¿Cuál va a tener un buen desarrollo? Entonces, todo esto es como tratar de adelantarnos a predecir cuál va a ser el futuro para poder intervenir de una manera oportuna y que ese futuro podamos tener un cambio positivo. Claro. Doctor, se habla mucho del uso de la inteligencia artificial en la medicina. ¿Qué tanto en la salud pública se tiene acceso a estas herramientas? Decías que desde la preparación la están utilizando, pero ¿qué tanto se tiene acceso en la salud pública? Muy bien. Pues su acceso realmente en este momento está limitado. Depende mucho también de la prontitud de los propios médicos por acercarse a las desarrolladoras de esta inteligencia artificial. Yo tengo el gusto de conocer, por ejemplo, al doctor Mario Bernal. Él es radiólogo, se formó también en su especialidad en el Hospital Civil de Guadalajara y él pudo aplicar durante su tesis en esta pandemia COVID una herramienta de inteligencia artificial que era capaz de ver un estudio de imagen y poder decirnos de una forma certera si el paciente correspondía o no de acuerdo a las características del estudio de imagen con un paciente con infección por SARS-CoV en este caso de la pandemia. Y bueno, fue una forma de utilizarlo con una imagen, con un estudio de imagen. Y pues bueno, existen también diversos médicos que están utilizando estas herramientas todavía en protocolos de estudio para que después las podamos poner en marcha. Sin duda alguna por el costo es complejo el poder acceder a ellas, pero en un futuro podemos o podamos contar con todas estas herramientas. Hay algunas que incluso están libres y que las podemos utilizar de buena manera. Pues ya hablamos, por ejemplo, de ChatGPT que si bien se habla mucho en educación de esto que de repente es mal utilizado, que ya casi ni se esfuerzan en las tareas, que le hacen la pregunta, copian y pegan, pero también hay formas correctas de utilizarlo. Hay formas correctas para hacer búsquedas, para elegir comandos, para que nos ayude a encontrar información y que sea como una base para lo que después nosotros queremos indagar y buscar. Claro, es que esto es muy importante, doctor, porque lo que quizá la inteligencia artificial hace mucho mejor que el ser humano es el manejo de datos, ¿no? Y entonces que esto en algún momento sirva incluso para prevenir enfermedades renales podría darse, ¿no? Claro, pues de hecho el objetivo principal es no que la inteligencia artificial venga a lo mejor a sustituir la parte o el actuar del médico, sino es una herramienta más con la cual puedes tomar decisiones más precisas para prevenir y para cuidar a tus pacientes en las diferentes áreas. Claro. ¿Qué habrá en el módulo? No sé si tengan por ahí ya un poco una parte del programa. Sí, el módulo va a estar, como mencionábamos, dirigido completamente a estudiantes de pregrado. Una de las ponencias que ya mencionábamos, la del doctor Rafael Vega, inteligencia artificial y nefrología. Tenemos ponencias también encaminadas al correcto uso de redes sociales. Entonces, cuando un estudiante puede encontrar información que le sirva en su campo de especialización, en las redes sociales, cómo discriminar entre información que es válida, cuál no es válida. También darle las herramientas para que ellos puedan nutrir a la población en general con conocimiento médico actualizado y que le sirva, porque también en redes sociales hay un montón de desinformación. Y necesitamos también que el personal capacitado en salud pueda comunicar de forma efectiva todas aquellas novedades en salud y ayudarle a la población desde la trinchera más accesible, que son estas redes sociales. Vamos a tener también un módulo, bueno, un espacio para un concurso de conocimientos llamado JoparMip. Esta es la segunda edición del JoparMip, que es un concurso lúdico de conocimientos para los médicos internos de pregrado encaminado a que ellos puedan también demostrar un poquito de todo aquello que están aprendiendo los hospitales. ¿Cómo funciona este concurso? Este concurso tiene un formato Jopardi. Quieren el doctor Rafael y nos puede contar un poquito más del concurso, porque él va a ser el que lo dirija. Muy bien, doctor. Muy bien, mira, pues es básicamente siguiendo el formato del juego de Jopardi, pero con preguntas encaminadas para el nivel de médico interno de pregrado. Entonces, en este concurso, todas las preguntas son basadas en casos clínicos y pues tratamos de que el estudiante trate de formar conocimiento de una manera crítica y basada en la resolución de problemas. Entonces, intentamos simular escenarios, escenarios reales de pacientes que nos den la respuesta que estamos buscando y de esta manera puedan estar aprendiendo a la vez que se están divirtiendo. ¿Y qué gana quien tenga la mejor condición de conocimiento? Pues era sorpresa, pero igual lo podemos ir adelantando. Parece que van a ser dispositivos tablet para cada uno de los ganadores. Muy bien. Ahora, ¿qué tanto los médicos se interesan por la formación en el uso de tecnologías y de todos estos avances que, como ustedes bien mencionan, bien utilizados pueden facilitar y ayudar a una mejor atención médica? No, sin duda, pues las nuevas generaciones han venido con esta utilización de forma práctica de redes sociales, de ahora las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, son casos de mucho interés que esperamos nosotros ayuden a nutrir esa correcta utilización y, pues bueno, que es la medicina del futuro y creemos y tenemos la convicción de que así va a ser utilizada también de su parte. Entonces, si hay mucho interés, solo falta pues nutrirnos un poquito más, conocer de qué podemos utilizar, a qué tenemos ya acceso, cómo lo podemos utilizar correctamente y, pues bueno, brindarles todas estas herramientas. Muy bien, ¿el módulo qué días está programado? Para el 17 y 18 de abril de este año 2024. Muy bien, dentro del Congreso Internacional Avances en Medicina. Así es, el módulo Santander de Artes Escénicas. Muy bien, muchas gracias a los dos por la visita. Muchas gracias.